Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de ARK. El día de hoy vamos a construir mi base satélite. Sale entonces, estamos aquí en el bello mapa de Valguero, chavos, y el día de hoy vamos a construir una nueva versión de nuestras bases satélite. Ya saben, chavos, que tenemos una versión anterior, una versión 2021, si lo quieren llamar así, de las bases satélite, ¿vale? Ya les había explicado anteriormente que aquí, en oficial, y sobre todo en el canal, para los que son constantes en el canal, saben que tenemos dos tipos de base. La base principal y la base satélite, ¿vale? La base principal sería un ejemplo, la base de Genesis 2, donde puedo tener a mi personaje, puedo crear funciones, puedo craftear, puedo tener mis planos, almacenar mi comida, tener una zona de producción, donde puedo tener fertilizantes, cultivos, producir, no sé, bebidas, pociones, comida, etc. Criar a mis dinos, y todo eso, ¿vale? Eso sería una base principal. La base de satélite es la que se encarga de estar en mapas donde yo no suelo jugar tan seguido, ¿vale? Un ejemplo claro de eso sería aquí en Valguero, por eso estoy usando este mapa. Este, Ragnarok también, eh, Crystal Isles, donde simplemente vas, haces alguna cosita específica y te vas, ¿vale? Esas bases están enfocadas para eso, no son una base principal, ¿vale? Entonces, el chiste de la base satélite es tener un lugar pequeñito, pero que tenga todo lo necesario para que puedas estar, hacer tus cosas y después regresarte a tu base principal, ¿vale? Entonces, recuerden, chavos, que estas bases no son enfocadas para alguien primerizo, ¿vale? Porque ya tiene cosas avanzadas, ya tiene cosas tech, que ya saben que yo tengo todas mis bases, están hechas en tech, porque me dan el tiempo, este, de decadencia, el decay, dura 21 días de decadencia. Son tres semanas que me duran, este, estas bases, y como son pequeñitas, pues tampoco son un excesivo coste de recursos. Tenemos muchísimos videos formando diferentes tipos de materiales, incluido el polímero orgánico necesario para poder craftear el tech, ¿vale? Lo pueden consultar, lo pueden checar, y este, para que puedan hacer fácilmente una base pequeña tech, como esta, sin ningún problema, y que no se partan la cabeza de cómo lo va a hacer para conseguir tanto material y todo eso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Vale, chicos, como pueden ver, esta lista es un poquito más grande, porque ya incluye cosas diferentes, ¿vale? Como es la versión 2022, vamos a ocupar cosas que ha estado añadiendo ARC, este, de un tiempo para acá, como por ejemplo, el tema de la incubadora de huevos, que antes no la podíamos usar, ahora ya podemos contar con ella, porque, este, salió Genesis 2, salió Lost Thailand, y se puede aprender este engrama, en mapas gratuitos, o en Genesis 2, ¿vale? Entonces, vamos a ir desde el principio, vamos a ocupar, chavos, 12 cajas dedicadas, la versión anterior no ocupaba, creo que solo una caja dedicada, en este caso, vamos a ocupar 12, ¿vale? Un banco de madera, esto es a modo decoración, 3 barandales, una caja fuerte, 2 cimientos de vallas, chavos, 21 cimientos, ¿vale? Este, un comedero tech, como pueden ver, chavos, también vamos a añadir tameos a estas bases, en este caso, podemos usar al Fénix, o al Magmasaurio, esto es opcional, chavos, si lo quieren hacer, pero, como dije, estas bases son de mi uso personal, y en mi caso, yo voy a utilizar al Magmasaurio, ¿vale? Pueden usar también un Fénix, y en caso de que lo tengan, es más pequeño, es más fácil de guardar, cabe en lugares más pequeños, pero como yo no tengo, voy a usar al Magmasaurio, ¿vale? También un Exomec, la Craypot del Exomec, una crío nevera, para guardar sus tameos, sus bichos, sus voladores, su transporte, etc., ¿vale? La cama de, este, la cápsula de sueño tech, la cama tech, como lo quieran llamar, Ahora, importante, chavos, recuerden que hace poquito, no tiene mucho tiempo, que habilitaron que la cama tech, ahora te puedes acostar en ella, sin necesidad de que esté energizada, ¿vale? No te da el bufo de que te cura las heridas, de que te alimenta, de que te mejora todo, si no está energizada, pero la puedes usar como una cama normal, si ya tienes aprendido el engrama. Entonces, súper bien, porque ya podemos quitar la litera que teníamos la versión anterior, y podemos usar la cama tech, en caso de no necesitar energía. Entonces, la podemos usar con o sin energía. Un poco de elemento, escaleras reemplazables, en este caso tengo 5 escaleras de madera, que se pueden quitar, se pueden romper, sin ningún problema. 2 escaleras tech, ¿vale? Estas se van a quedar. 2 escaleras normales, un fabricador, un generador eléctrico, la incubadora de huevos, esta es opcional, chavos. En el caso, por ejemplo, aquí en Valguero, tenemos la opción de robar huevitos, en el caso del de Hidónicos, y los dragones de hielo, ¿vale? En este caso, yo usaría la incubadora de huevos, para poder robar estos huevitos, y checar directamente la estadística de los bichitos, de los huevitos que acabamos de robar, ¿vale? Entonces, el mapa es donde tengas que robar huevitos, donde puedas robar huevitos, como aquí en Valguero, en Ragnarok, en Aberration con los Rock Drake, este, en Lost Island con el huevo de magma y los de dragón, pueden usar la incubadora sin ningún problema. En el caso de que no quieran, o no necesiten tener una incubadora en este lugar, pueden reemplazarlo con una mesa de química, ¿vale? Importante, ya saben que es para hacer, este, narcóticos, para tener, este, sus cosillas ahí. Si quieren, este, preparar algún tameo, no sé, vas pasando y te encuentras un giga de nivel alto, pues, una mesa de química para poder generar tus narcóticos sin ningún problema, ¿vale? Una luz tech, en caso de que no tengan la luz tech, pueden usar la lámpara omnidireccional, que es, este, la que teníamos anteriormente, en la versión de, este, la base satélite anterior, ¿vale? Un mapa de guerra, de decoración, ya saben que esto es simplemente para darle un poco de toque hogareño, un marco de puerta de vino, una trampilla, marco de trampilla, una mesita, el, la mesa de química, como dije, esto va a intercalar entre el, este, incubador de huevos y la mesa de química, depende del gusto y la necesidad de cada quien, ¿vale? 18 paredes grandes, chavos, este, puede ser grandes o pueden ser de las normales, pero yo recomiendo que sean de las grandes para que, eh, ya tengan la medida exacta, ¿vale? Este, una parrilla industrial, una puerta de vino grande, obviamente, para el marco de la puerta, un refrigerador, 26 techos, un TP, esto también es opcional, chavos, si no necesitan un TP en la zona y no necesitan tener, este, prendido su, eh, generador todo el día, todo el tiempo, 24-7, no es necesario que lo tengan, pero si quieren añadir un TP, lo pueden poner sin ningún problema, un, este, transmisor y dos vasijas. Entonces, esto es, chavos, la receta de cocina para la nueva base 2022 de la base satélite tech, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la construcción porque es un tema bastante interesante lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya saben que, este, me gusta tener casitas que sean funcionales por encima de que se vean bonitas. Yo creo que está bonita, no, no es que no lo esté, pero, eh, me han pedido muchas personas de que, no, pues, hacen una base más, este, más decorativa, que tenga más, este, más detalle, así, chavos, función por encima de, de cómo se ve, ¿vale? Que sea funcional, que sepan que les va a ayudar y tengan todo lo necesario para poder hacer sus cositas. Vamos a hacer un 3x7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Un 3x7, así, súper, súper, súper fácil. Como pueden ver, no ocupa tanto espacio. La versión anterior ocupaba un 3x5. Este es un poquito más grande por dos espacios. ¿Se acuerdan que les hablé de la base de Aberration? Que tenía dos líneas de cimientos más hacia adelante. Pues es esto, ¿vale? Vamos a pasar el bloque, este, del cimiento. Lo vamos a pasar así. Simplemente te acercas y le pones en cambiar a bloque. Para que no se vea la forma de cimiento. A mí no me gusta mucho cómo se ve así. Este, porque difiere mucho del tipo de estética del, del cimiento, ¿vale? Entonces simplemente vamos a cambiar todos los de alrededor en bloque para que se vean bonitos. De esta forma. Entonces, chavos, recuerden, este, que estas son bases que yo personalmente uso. No les estoy dando la verdad absoluta. Ustedes pueden usar la base que yo recomiendo, que yo uso. Y lo pueden adaptar a sus necesidades. No todas las bases que yo he hecho son 100% de mi autoría, de mi creación. Por ejemplo, la zona de producción es, este, inspirada de otro personaje. De otro creador de contenido. Usé su base y de ahí partí a mi necesidad, ¿no? Y lo fui creando a lo que yo necesitaba, a lo que ocupaba. Para poder hacerla a mi gusto. Ok, entonces ya terminamos de poner los cimientos. Va a quedar este rectángulo. Súper, súper fácil, como puedes ver. Vamos a colocar las paredes. Vamos a ir poniendo paredes alrededor de nuestra casa. De esta forma, ¿vale? Vamos a ir poniendo alrededor. La vez anterior, ahí hemos esperado para colocar esta pared. Pero en este caso, ya podemos colocarla sin ningún problema. Ok. Vamos a ir poniendo así, poquito a poco. Hasta que quede este espacio, ¿vale? Vamos a dejar estos dos espacios porque son los que vamos a ocupar para la puerta de vino. Ahora vamos a usar los cimientos de valla. Los vamos a colocar directamente en la orilla de nuestros cimientos. Como pueden ver, para poder hacer snap exacto con el marco de puerta. Antes de colocarla, vamos a colocar las escaleras. Porque se obstruyen si las pones después, ¿vale? Entonces, escalera y escalera. La ponemos aquí y ya queda el marco de puerta con los cimientos de valla sin ningún problema. Ya vamos a poner el marco de puerta. Así, súper fácil. Ve cómo hace snap exacto. Y no tienes que andar batallando ni andar acertando la puerta, ¿vale? Después colocamos la puerta de vino y sin ningún problema hace snap, ¿vale? Entonces ya queda así nuestra forma de nuestra casita, ¿vale? Súper, súper fácil. Y ahora vamos a terminar de poner nuestras cosas. Vamos a colocar la trampilla de este lado. Es exactamente igual que la vez anterior. Pero, a diferencia de la vez anterior que hacíamos un pasillo muy largo y al final teníamos la cama. Vamos a usar seis techos para poder colocar de esta forma el techado, ¿vale? Entonces, como pueden ver, es diferente a la versión anterior. En la versión anterior teníamos como una especie de L hasta por acá. Hacíamos un pasillo y llegaba hasta acá arriba. En este caso, ahora vamos a usar cinco techos, perdón. Seis con el de la trampilla. Y vamos a hacer este pequeño como piso alto, ¿vale? Ahora vamos a colocar las dos escaleras tech que tenemos aquí a la mano. Vamos a colocarlas aquí y acá. Y ya podemos subir a nuestra planta. Este sería como que nuestra especie de recámara para poder tener nuestra cama y alguna que otra cosilla, ¿ok? Vamos a terminar de echar la casa porque ya simplemente es lo que falta. Vamos a poner más y más techos. Me han preguntado mucho, chavos, sobre el tema de la base de Extinction. Que en su momento hablé de esa base. No se preocupen. Uy, espérame. Vamos a recoger esto. Voy a ponerlo aquí arribita. Aquí. Vamos a recoger. Me preguntaron sobre la base de Extinction y nunca terminé de hacer esa base. Nunca hice el tutorial porque al final salió Genesis 2 y esa base quedó totalmente obsoleta. Voy a ver cómo la mejoro, pero muy seguramente termine siendo una base de estas. Porque realmente no necesito ya algo más grande en ese mapa, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si me preguntan sobre el tema de la base de Extinction, yo creo que esta va a ser una de las bases que termine haciendo para el tema de Extinction. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar subiendo. Y vamos a colocar los tres barandales que tenemos de este lado. Mira. Uno, dos y tres. Y ya quedó completamente cerrada la estructura de nuestra casa. Súper, súper fácil, chavos. Como ven, es muy parecida a la versión anterior. A la versión básica de la base satélite. Pero con algunas diferencias. Algunas modificaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue ahora, Bat? Vamos a empezar a amueblar nuestra casita. Vamos a ponernos las escaleras reemplazables de este lado. Y vamos a empezar a poner los muebles. Vamos a ocupar el generador Tech. Vamos a ocupar la parrilla industrial. Y vamos a ocupar el refrigerador. Vamos a ocupar la cama Tech. Vamos a ocupar el comedero. Y las cajas dedicadas, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo en este orden. Primero que nada, aquí en la esquinita vamos a poner el generador Tech. ¿Vale? Vamos a poner el generador de este lado. Así. Yo recomiendo que se bajen. Para que puedan tener altura. Y con la cámara libre, simplemente lo van poniendo de este lado. ¿Vale? Hasta que vean que lo pueden colocar. Que no atraviesa la pared. Lo colocan así de este lado. Pegadito a la pared. Para que nos dé espacio para poder colocar nuestra parrilla industrial. ¿Vale? Entonces, ya saben que al lado del generador. Es donde yo pongo la parrilla industrial. La parrilla ya saben que es para la comida. ¿Vale? Para el tema de la comida. Si algún día necesitas alimentarte. Este. Se te acabaron los hamburgueses. O algo así. Y necesitas comida. Aquí tienes tu parrilla para que puedas solventar esto sin ningún problema. ¿Ok? Ahora vamos a poner nuestro refrigerador de este lado. Vamos a agarrar nuestro refri. Y donde está. Ahí. Generé una parrilla sin querer. Este. De este lado. Donde está la orillita del cimiento. Vamos a colocarlo. Pero nos vamos a pegar lo más que se pueda. A la parrilla industrial. Al grill. Lo vamos a dejar lo más pegadito que se pueda. Porque necesitamos que esté lo más cerca posible al generador. Para poder. Este. Hacer que el generador consuma la menos energía posible. ¿Ok? Por estética. Lo dejo así como se ve. Y no lo quito. Porque se ve mucho más bonito. De este lado. ¿Ok? Vamos a colocar ahora. Nuestro. Este. Nuestra crionevera. Se me olvidó ponerla. Perdón. Vamos a despegarnos aquí un poquito. Y donde nos permita colocarla. Lo vamos a ir poniendo. Yo creo que por aquí. ¿Vale? Entonces ya está crionevera. Refrigerador. Parilla industrial. Y generador. ¿Vale? Súper, súper fácil. De colocar. ¿Ok? Ahora. Vamos a colocar aquí arriba. Nuestra luz tech. De este lado. ¿Vale? La luz tech se puede recoger. Entonces la pueden colocar donde ustedes quieran. Yo recomiendo ponerla aquí. Porque está súper cerca del generador. Entonces simplemente la alimenta sin ningún problema. Ya tenemos amolvado de este lado. Ahora vámonos. Aquí arribita. Con el tema de. El. Este. Del cuarto. ¿No? La recámara. Vamos a quitarme. Primero que nada esto. Porque. Ya pusimos. Vamos a colocar. Nuestra cama. Tech. ¿Vale? La cama va a estar justamente. Arriba. De el generador. Entonces vamos a. Ponerla de tal forma que. No sobresalga. No atraviese paredes. Vamos a ponerla de esta forma. Así. ¿Vale? Va a quedar nuestra camita. Tech. De esta forma. Ahora. Vamos a. Colocar. Nuestro. Comedero. ¿Vale? Para el comedero. Vamos a. Colocar. Este. De esta forma. La escalera. Y. Vamos a poner. El comedero. Cerca. De el barandel. ¿Vale? Ustedes van a preguntar. ¿Por qué? Este. Necesitas. Un comedero. Es por el tema. De. El magmasaurio. Y el fénix. ¿Vale? Entonces. Si quieren tener. Este. Algún animalito aquí. Simplemente pueden tener. Su. Comedero. Le dejan la comida aquí. Y sin ningún problema. Alimentas. Toda. La base. Sin ningún problema. Aunque esté desde aquí. Hasta allá al fondo. Alcanza. Sin ningún problema. Y ahora. Para el tema. De las cajas dedicadas. Vamos a ponerlo. Este. También. Vamos a colocar. Tres cajitas dedicadas. De este lado. Y por qué. Tres. Me preguntarás. Tenemos que poner. Tres cajitas dedicadas. Cerca. De la cama. Porque. Este. Ya saben. Que a mí. Me gusta viajar. Mucho. Entre mapas. En el caso. De que. Si quiero traer. Por ejemplo. Metal. Quiero traer. Elemento. Quiero traer. Pobos de elemento. Para rellenar. Los generadores. Apareces en la cama. Y aquí al lado. Tienes. Las cajas dedicadas. Para poder descargar. El material. Entonces. Ya te puedes mover. Y no tienes que andar. Tirando las cajas. Sin ningún problema. Vale. Entonces. No sé. Vengo aquí. Y quiero. Realimentar. El generador. No sé. Traigo 200.000. Pobos de elementos. Aquí. En el inventario. Obviamente. No puedo bajar. Porque estoy. Pesadísimo. No traigo tech. No traigo elemento. Porque cambié de mapa. Se vació el traje tech. Bueno. Entonces. Agarras la cajita. Colocas los polvos de elemento. En una de estas cajas. Y ya te puedes mover. Sin ningún problema. Y ya poquito a poco. Vas vaciando. O conviertes todo el elemento. De golpe. Vale. Entonces. Ya queda esto. De este lado. Tranquilamente. Y ahora vamos a poner. De este lado. Una especie de decoración. Con la mesa. Y el banquito. De este lado. Vale. Vamos a colocar aquí. Aquí. Y también vamos a colocar. El mapa de guerra. Vamos a poner. Nuestra mesita. Pegada a la pared. De este lado. Y seguido. De poner. Nuestra banquita. De este lado. Vale. Esto es simplemente decoración. Para que se vea. Este. Para que se vea. Como más hogareño. El tema de. Tener una casa. Vale. Súper. Súper fácil. Y es. Más que eso. Nada más. Ahora encima de las mesas. Vamos a colocar. Las vasijas. Para que podamos tener. El almacenamiento. De la sal. Conservante. Vale. En el tema. De que quieras conservar. Algún alimento. Algo importante. Tener unas vasijas aquí. Para que cumplan. La necesidad. De conservar. Esos alimentos. Vale. Ahora aquí en el centro. Vamos a colocar. La escalera. Y vamos a poner. Nuestro mapa decorativo. Ya saben que siempre. 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 Tengo. El mapa. De cada mapa. En el. En la casa. Para saber. En qué mapa estoy. Para que ustedes sepan. En qué mapa me encuentro. Y aparte de que se ven muy bonitos. Me encantan mucho los mapas. Estos. Este. De cada mapa. Me gustan mucho. Y suelo tenerlos. En cada base satélite. Vale. Entonces así queda. Nuestra recámara. Como pueden ver. No es la gran cosa. Pero. Tiene de todo. Para poder cumplir. Las necesidades. Vale. Ahora vamos a continuar. Con la parte de abajo. Vamos a continuar. Con el tema. De. La construcción. Vamos a poner. El fabricador. Aquí vamos a. Colocar. Nuestra escalera. Y con el fabricador. Vamos a ponerlo. De este lado. Que. Asegurémonos. Que no esté. Pegado a la pared. Como pueden ver. El molde. Mira. Se alcanza a ver. Cómo se mete. Entre la pared. Entonces. Hay que estar cerquita. Pero tampoco tanto. Para que atraviese. La pared. Vale. Hay que dejarlo así. Y nos fijamos. No atraviesa la pared. Perfecto. No hay ningún problema. Con ese tema. Aquí por ejemplo. Perdón. Se me olvidó. Vamos a colocar. El. Este. La mesa de química. O la incubadora. En este caso. Como estoy en Valguero. Vamos a cubar. La incubadora de huevos. Vale. Vamos a poner aquí. La incubadora. Tranquilamente. Cabe. Sin ningún problema. Y como pueden ver. La mayoría de electrónicos. Están. Cerca. De. El generador. Para. Evitar. Consumir. La mayor cantidad. De rango posible. Vale. Entonces. Como estamos. Literalmente. Al lado. Este. Puede poner. El generador. Al mínimo. O un poquito más. Y lo alimenta. Sin ningún problema. Igual. Con la cama. Tech. Que está arriba. Y los refrigeradores. Que están de este lado. Vale. Súper. Súper. Fácil. Ahora vamos a colocar. La caja fuerte. En el caso. De que no tengan la caja fuerte. Ya saben que pueden usar. El maniquí de cambio rápido. Es un pequeño consejo. Este. Que pueden usar. Como reemplazo. Para este tipo. De estructura. Vale. Para tener un almacenamiento. Este. Artefactos. Este. Tributos. Drops. Etcétera. Simplemente. Vamos a colocarnos aquí. Y en la rayita. De. El cimiento. Tech. Ya sé que tiene un cuadrito interno. En el mero borde. Coloco. La caja fuerte. De este lado. Y. Ya está. Vale. Aquí se me rompe la escalera. Me tardé mucho en colocarla. No pasa absolutamente nada. Por eso. Hicimos las escaleras. De madera. Vale. Entonces va a quedar de esta forma. Con la orillita. No atraviesa. Queda exactamente perfecto. A la pared. Y. A la estructura. Vale. Muy bien. Entonces. Ya terminamos esta parte. Y ahora. Para terminar. Vamos a poner. Las. Este. El transmitter. Vale. Vamos a poner. Nuestro transmisor. Donde lo pongo. A ver. Tenemos que. Colocar. El transmitter. En las esquinitas. Ya sé que tiene cuatro patitas. El transmisor. Entonces. Vamos a bajarnos. Y. Vamos a centrarnos. Entre los dos cimientos. Lo más cerca posible. Entonces. Aquí donde está la patita. Como pueden ver. Aquí en mi izquierda. Puede tocar. El centro. Y el centro. De cada esquina. De los cimientos. Entonces. Vamos a centrar. Lo más que se pueda. Y lo vamos a colocar. De esta forma. Ahí está. Para. Este. Tenerlo. Centrado. En los cuatro cimientos. Y que quede totalmente. Acomodado. En nuestra base. Como pueden ver. Está quedando. Muy parecida. A la base. Que teníamos anteriormente. Salvo las pequeñas diferencias. Que tiene actualmente. Vale. Ahora vamos a empezar. A colocar. Las cajas dedicadas. Estas las voy a colocar. Aquí enfrente del transmitter. Por si tenemos que descargar. Alguna especie de material. No sé. Por ejemplo. Si no quieres viajar. Este. En la cama. Y vaciar en la caja dedicada. Puedes subirlo todo a datos. Y aquí mismo. Colocar atrás. Las cajas dedicadas. Vale. Entonces. Vamos a poner. Las cajitas. Aquí de este lado. Vamos a poner. Nuestra. Este. Escalera. Y vamos a colocar. La caja dedicada. Lo más pegado a la pared. Que se pueda. La vamos a ir poniendo. De este lado. Así. Y vamos a. Llevarlas. A lo largo. De. Todo esto. Vale. Entonces. Ya lo pusimos hasta acá. Vamos a recogerla. De este lado. Rápido. Para que. No se queden. Este. De este lado. Y ahora. Vamos a colocar. Las cajitas. En un 3x3. Como si fuera. Una especie. De gato. Vale. Entonces. Ahí están. Las tres cajitas. Las nueve cajitas. Una línea de tres cajitas. Por tres. Para que. Si algún día. Tengo que descargar. Por ejemplo. Metal. O algo así. O polímero. O no sé. Algún material. Alguna estructura. Tech. También. Que es este. Mucho pesado. Mucho peso. La descarga. La descargas. Y la puedes guardar. En la caja dedicada. Te giras. Sin ningún problema. Y puedes pasar. El material. Sin ningún problema. Sale. Entonces. Ahí está chavos. La base. Es súper súper parecida. A la base que teníamos anteriormente. Déjame cambiar el horario. Porque ya se está haciendo. De noche. Para que se mantenga. La iluminación. Vale. Entonces. Como pueden ver. Es súper súper parecida. A la base que teníamos anteriormente. Pero. Con algunas diferencias. Como pueden ver. Añadimos. El tema de. Este. El generador. Este tech. Añadimos el tema. De la incubadora. O. En su. En su. Este. En su contraparte. El tema de. La mesa de química. También cabe. Sin ningún problema. Lo puedes colocar aquí. Y puedes pasar. Sin ningún problema. Ahora vamos a explicar. El por qué. De cada. Parte. De la casa. Vale. Entonces. Está pensado. Ya saben que está pensado. Para ser lo más pequeño posible. Pero que sea. Lo más funcional. También posible. Vale. Entonces. Para el tema de la energía. Obviamente. Pues hay que tener energía. Que tener iluminado. Nuestro generador tech. Anteriormente. Teníamos generador de gasolina. Lo pueden usar de gasolina. Pero. No me gusta el tema. De los cables cruzados. Que se. Que se hacen con. La toma de corriente. Entonces. Prefiero usar el generador tech. Para. Este tipo de cosas. Aparte de que. Ya tenemos un video. Mostrando. La forma. De que yo voy a usar. Este. Y generar polvo de elemento. Entonces. No siempre voy a tener la base prendida. Solo cuando venga a hacer algunas cosillas. Entonces. Puedo dejar aquí. 100 elementos. Y no usarlos. Todo el tiempo. Solo cuando voy a venir a hacer un tributo. Algún boss. O algo así. Pues simplemente lo prendo. Y ponemos nuestras cositas. Vale. Entonces mira. Voy a poner el elemento aquí. Para que vean. Activamos la energía. Y todo se queda alimentado. Sin ningún problema. Vale. Quiero llevarlo al rango mínimo. Para ahorrar la máxima energía posible. Entonces vamos a pasarlo al mínimo. Aquí lo malo es. Que no llega a la crayop. Este. A la crayop. A la crayonevera. Vamos a subirlo a 1.2. Y ya alcanza. Sin ningún problema. Entonces es un poquito más del mínimo. Pero con el mínimo. Ya estás alimentando. La base. Vale. Mira. Prendemos la luz. Está energizado. El tema de. La incubadora de huevos. Y también está energizada. La cama. Tec. Vale. Entonces súper súper fácil. Te puedes acostar. Y ya tienes el buffo. De que estás alimentando. Con prácticamente. El mínimo. O sea. 1.2 de rango. Esto te dura. 100 elementos. Te duran como un mes. Y algo. Prendido constantemente. En el caso de que no quieras. Como dije. Es una base satélite. No siempre vas a estar aquí. Te va a durar. Meses. O sea. Literalmente meses. Si lo apagas. Y solo estás. Este. Un tiempo. Vienes. Lo prendes. Y te vas. O sea. Te dura muchísimo. Muchísimo. Tiempo. No te preocupes por el tema de la energía. Si tienes. Este. Genesis 2. Y puedes generar. Polvitos tech. Tranquilamente. Puedes tener un generador tech. Y alimentar. Toda tu base. Vale. Entonces ya. Está energizada la base. El tema de la incubadora. Pues obviamente. Si hay mapas para robar huevitos. Como dije. En Valguero. En Ragnarok. Lost Thailand. Etcétera. Este. Puedes tener aquí. Tu incubadora. Ver cómo salen las estadísticas de tus huevos. Este. Ver si te renta. Este. Incubarlos. Inclusionarlos. O si no. Vale. El tema de. El fabricador. Es por si. Algún día. Tienes que reparar. Alguna escopeta. Tienes que hacer balas. O cosas. De ese estilo. Vale. Este. Cosas de polímero. Fabricar un. Una forja industrial. Etcétera. En el caso. De que necesitaras. Algo más potente. Algo más grande. Y por eso no tengo la forja. Puedes usar. Alex o mec. Vale. Entonces. Por eso. Les digo. Que estas bases son. Enfocadas. A mis. Necesidades. Esto es lo que yo voy a usar. En oficial. Entonces. Les estoy enseñando. Mi uso personal. De las cosas. Si un día. Necesito reparar algo. Puedo sacar el exomex. Que es literalmente. Una impresora tech. Portátil. Mira. Como puedes ver. Puedo crear. Cualquier cosa. Y. Además. Cabe. Sin ningún problema. Dentro. De la casa. Si algún día. Tengo que pasar material. Puedo dejar aquí el exomex. Cerca. De las cajas dedicadas. Y trabajar. Este. Crear material. Craftear. Y todo eso. Sin ningún problema. Vale. Entonces. Tiene las dos opciones. Puedes usar el generador. O puedes usar. El exomex. Para reparar tus cosas. Por ejemplo. Aquí. Si necesitas el traje escuba. Pues no. No necesitas. Sacar el exomex. Simplemente lo craftes aquí. O puedes hacer el traje. De radiación. Etcétera. Vale. La caja fuerte. Obviamente. Para almacenar. Diferentes tipos de cosas. Drops. Tributos. Este. Artefactos. Cositas de esas. Vale. Cositas del mapa. No sé. Si vas a ser un dragón alfa. Este. Podrías guardar. Las garritas del tuso. Las grasas del vacilo. Etcétera. O algún artefacto. En un mapa. Por ejemplo. En cristal ailes. Que es. Muy importante. Este. Tener base allí. Porque puedes. Conseguir prácticamente cualquier artefacto. Pues puedes guardar en tu cajita fuerte. Todos los artefactos. Sin ningún problema. El tema de. El transmisor. Ya saben que es para poder. Moverte entre mapa y mapa. Sin necesidad. De ir leyendo obeliscos. Te da la altura correcta. Para poder. Activarlo. Y estar aquí. Sin ningún problema. Vale. Entonces viaje rápido. De base en base. Este. Súper cómodo. Súper fácil. Y el tema de. Las cajas dedicadas. Para poder guardar. Cualquier material. En el caso de que necesite. Descargar alguno. Este material. Podemos ponerlo. Este. En datos. Por ejemplo. Aquí. Mi caja. Esta. Lo paso en datos. No sé. Tengo aquí. 200 techos. Tec. O 300. 400. Y no quiero. Este. Cargar tanto. Pues me los paso. Aquí los descargo. Y. Voy a estar lleno de peso. Bueno. Entonces agarro. La caja dedicada. Y los paso. A esta parte. Sin ningún problema. Y ya me puedo mover. Tranquilamente. Entonces está. Todo pensado. Para que puedas. Este. Tener. Algo a la mano. Y que sea. Súper. Súper fácil. Lleno. Este. De. Facilidades. Y cumpliendo. Las necesidades. Que podrías tener. En este lugar. Vale. Ya para el final. Ya para terminar. Si quieres añadir. Esto es opcional. Chavos. Si quieres añadir. Un TP. Puedes. Poner. Unos cuantos cimientos. Aquí al lado. Al lado de. El generador. Lo puedes poner. Aquí. O atrás. Como tú gustes. Puedes poner aquí. Tus cimientos. Y al lado del generador. Puedes. Hacer un. Un dos por dos. De esta forma. Y colocar. El TP. Vale. Entonces. Vamos a poner un TP. Lo dejé. En el transmitter. Vamos a hacer otro. Y lo vamos a colocar. De esta forma. A ver si me da el espacio. Ah. Me está obstruyendo. Bueno. Entonces. Me está obstruyendo. F. A ver acá. Mira. Aquí se me dejó colocarlo. Entonces. Pueden colocar. Unos dos cimientos. Atrás. O al lado. En este caso. Lo puse atrás. Para que puedan. Este. Tener un TP. Y pueden viajar. Sin ningún problema. Entonces. El rango. Aún siendo rango mínimo. Fíjate lo que estamos alimentando. Estamos alimentando. Un TP. Estamos alimentando. Una cama tech. Estamos alimentando. Un refri. Un. Una incubadora. Una luz tech. Una crionevera. Y este. Prácticamente. Toda la casa. Vale. Entonces. Ahí está chavos. El video. Ahí está el tutorial. Ah. Por cierto. Para el tema de. El. El. Magma. Y el fénix. ¿Por qué quiero un magma. Y un fénix. En este lugar? Porque. Si algún día. Necesitas fundir metal. Estos bichitos. Funcionan. Como forjas. Portátiles. Vale. En el caso del magma. Lo podemos dejar. Este. Aquí afuerita. No sé. Aquí. Por ejemplo. Ahí está. Lo puedo dejar aquí al lado. Y. Que me. Trabaje. El metal. Podemos activar su. Su fundición. Vale. Va a estar aquí. Fundiendo el metal. Metemos el metal. Este. Crudo. Y. Lo ponemos en la forja. Y el magmasaurio. Se va a encargar. De fundir el metal. En el caso. De que no quieras. Algo tan grande. Como un magma. Y tengas un fénix. Puedes usarlo también. El fénix. Cabe adentro. De la casa. Entonces. Uy. Casi me tira. Con cuidado. El fénix. Cabe adentro. De la casa. Entonces. Puedes. Simplemente. Bloquear la puerta. Aquí. Mira. Este. Ajustes de apertura automática. No autoabrir. Las que se cierre. Y ya te acercas. Y ya no se abre. Vale. Entonces. Puedes sacar aquí tu fénix. Y puedes dejarlo aquí. Este. Fundiendo metal. Sin ningún problema. Aparte de que. El fénix. Produce perlitas. Vale. Entonces. Por eso es el comedero. Por el tema. De que. Puedes dejar aquí comida. Y que el magma. O el fénix. Estén trabajando. Al lado del exomec. También. Mira. Aquí. Ya tienes. Este. Una forja. Ya tienes. Un. Este. Generador. Ay. No cabe. Bueno. Espera. Pues entonces. Ya les enseñaré más adelante. Cómo lo hacemos en oficial. Sale. Entonces. Ahí está chavos. El video. Ahí está el tutorial. La nueva base. 2022. La base. Satellite Tech. Este. Mejorada. Y. Un poquito más cara. Eso sí. Pero ya saben que esto es. Personal. Lo pueden acobrar. Ustedes. Como gusten. Sin ningún problema. Sale. Yo me lo tiro chavos. Espero que les haya gustado. Este video. Y si es así. Regálenme un hermoso like. Que no les quita nada. Y a mí me ayuda mucho que hacer. Como creador de contenido. También recuerden que estamos en Twitch. Le estamos dando durísimo. A la campaña de God of War. A la cadena de Rocotrakes. Muchas gracias a todos chavos. Por apoyarme con mi código de creador de Epic Games. Código BAT. Si quieren comprar algún jueguillo. Si quieren comprar algún skin de Fortnite. Pueden usar ese código. Y me están apoyando a mí. Directamente. Monetariamente. Y todo ese interés. Este recaudado. Lo vamos a invertir. En mejorar el canal. En este caso. Un saludote. A mi compadre Kislev. Que me está apoyando. Con su. Este. Contribución. Con su compra. Muchas gracias bro. Para cada. Este comprador. Si me enseñan en Twitter. El tema de que. Hicieron la compra. Con el código BAT. Yo. Con mucho gusto. Les mando un agradecimiento. En cada video que haga. El próximo video. Que yo haga. Este. Tendrás mi agradecimiento. Y mi saludo. De mi parte. Sale entonces. Yo me retiro chavos. Gracias por convoyarme. Y nos vemos. En un próximo. Tutorial.